Los representantes de la sociedad civil en la mesa multisectorial que trata el problema de la minería y la falta de agua en Tacna consideran que ésta tendrá que alargarse. La mesa ya luego se va a tener que prolongar, el tiempo ya apretó demasiado. A punto de cumplir el plazo de 90 días establecidos en su instalación, se considera el avance para conseguir datos reales sobre reservas de agua en la región, pero será necesario más tiempo para determinar proyectos de inversión social y planes para reparar el daño ambiental causado por la minería. Y las pocas facilidades, sobre todo en nuestra comisión que se nos ha brindado en cuanto al apoyo técnico, nos hace que prolonguemos. Se confía en que se lograrán ciertos objetivos, pero acabar con la contaminación se reconoce como una tarea mucho mayor. Tenemos esperanzas, tenemos ilusiones, pero también tenemos que ser reales y sinceros. Entonces, esto no va a eliminar la contaminación ambiental. De repente se pueda disminuir, pero la eliminación, por más responsable que sea nuestra minería, no creo que se llegue a conseguir en su totalidad. Juan González, representante de la sociedad civil en la mesa de trabajo, fue empleado de Southern y sabe que alguna información que se da en las comisiones no es del todo cierta. Por ejemplo, aquella que niega el uso de cianuro en Toquepala. Y tengo los elementos de juicio y sobre todo la experiencia de decir que no solamente usa cianuro, mínimo 4 litros por minuto de cianuro para la flotación donde se recupera el molideno. Es que el objetivo fundamental de la mesa de trabajo para la sociedad civil es cambiar la forma en que opera la minería en la región y pone especial atención en el uso del agua. Y exigirle a esta empresa, como las demás mineras, de que el agua es para la población primero y en segundo lugar para la agricultura, que ellos ven, si traen de la luna, de Marte o de Júpiter, agua para su explotación minera. Para el 19 de enero, en la próxima reunión de la mesa multisectorial de trabajo, está pendiente la aprobación de un pedido para formar una comisión de seis personas que visiten las instalaciones de Minsur en Palca y se evalúe si el proyecto minero cumple las condiciones de seguridad ambiental.